¡Atención! El siguiente programa utiliza hipervínculos. Prepare su lector de QR, encuadre la cámara del teléfono con los códigos que ve en pantalla y acceda a más información a través de Internet. ¡Muchas gracias! La ciencia, la tecnología y la química están cambiando la vida de las personas. La conjunción de estos conocimientos están llevando a la innovación hasta lugares impensados. Bueno Alberto, vos, si te tuvieras que definir, ¿qué sos? ¿Un empresario, un químico? Un químico, me gusta, me gusta ser un químico. La vocación por la química, la de mi papá, que era químico también. Y me llevaba a su laboratorio cuando yo era muy chico. Y yo estaba fascinado entre frascos, balones. Era como llevarme a Little Park. Yo quería ir al laboratorio de mi papá. En todo este tiempo se está hablando mucho de nanotecnología. ¿Podrías explicar en simple palabras, si es posible, qué es la nanotecnología? Sí, a ver. La nanotecnología es, primero es un término muy vasto. Tiene muchísimas aplicaciones. Y en realidad cuando uno dice nanotecnología, se está refiriendo a la tecnología de lo muy pequeño. Porque el prefijo nano está indicando algo muy chiquitito. El nanometro es la mil millones y más parte de un metro. Entonces, irrumpe como algo que no se va a detener. Porque ahora estamos aprendiendo a manejarla. Aunque la nanotecnología, o los nanocompuestos, mejor dicho, existieron siempre. Por ejemplo, en la antigüedad hay pinturas en cavernas que están hechas de tal manera que en realidad tienen nanopartículas. En muchas pinturas se encontró que habían usado algunos compuestos que en realidad tenían algunas mezclas de óxidos metálicos, que tenían distintos colores a los normales en realidad. Era porque una de las propiedades que tienen los nanocompuestos es que cuando baja la escala, cuando se hacen cada vez más chiquititos, cambian las propiedades. Y una de las propiedades que cambia es la propiedad óptica. Los compuestos cambian de color. El oro para todos tiene color dorado, ¿verdad? Bueno, nanopartículas de oro pueden ser verdes. Pero eso es por un problema del tamaño. Por eso la nanotecnología, aunque es una cosa tremendamente actual, ha existido siempre. Porque de alguna manera las emulsiones que se preparaban o muchos compuestos estaban formados por nanopartículas para hacer las pinturas de los vitro o alguna de esas cosas. Sin embargo, ahora, como se puede manejar a partir de que la tecnología, no solamente de detección, de poder mirar esas nanopartículas de alguna manera con algún tipo de microscopio, digamos, especial, ¿no? Un microscopio de eso que nosotros vemos en las escuelas. Y además, el poder manipularla de tal manera de poder hacer nanopartículas controladamente, sabemos cómo hacerlas, sabemos para qué usarlas, o sabemos para qué pueden ser usadas. Entonces, todo lo que esté relacionado con la nanotecnología es un hermoso misterio y que ya está teniendo resultados muy importantes en todo el mundo. Hay muchas, muchas publicaciones. Se han multiplicado por miles las publicaciones, los papers relacionados con la nanotecnología. Puede abarcar desde el medio ambiente hasta la industria farmacéutica, la industria de las pinturas, la industria automotriz y los alimentos. La nanotecnología está influyendo en diferentes áreas y actualmente ya se habla de la nanomedicina. ¿La nanotecnología se puede utilizar hoy o se está utilizando hoy en medicina? Sí. Ese es uno de los campos. Se usa en la nanomedicina. Ya es un campo importante en el tratamiento de algunas enfermedades. La idea básica es la siguiente. Es nanoencapsular los antiparasitarios y funcionalizar su cáscara. Funcionalizar es ponerle alguna antenita, alguna partecita de una molécula que pueda dirigir a esa nanopartícula hasta el blanco farmacológico, que es donde está el parásito. Entonces, como el antiparasitario está encerrado en la nanopartícula, no tiene pérdida en las membranas celulares. Entonces puede llegar con mucha más concentración al antiparasitario. La nanopartícula, como es muy chiquita, va pasando por los huecos del tejido hasta que llega al parásito. Eso que se hace en medicina veterinaria también se está haciendo en medicina humana. Hay grupos, muchos grupos de investigación en todo el mundo que trabajan, por ejemplo, en el tratamiento del cáncer. Vamos a suponer que se encapsulan citotóxicos, que son los medicamentos que se usan para matar las células cancerosas en una quimioterapia. El problema de la quimioterapia es que cuando se administra de forma sistémica, el citotóxico va arrasando con todo, con las células sanas y con las células cancerosas. Con la nanotecnología lo que se está ensayando y mucho es encerrar al citotóxico de nuevo en una nanopartícula y decirle, de alguna manera, decirle químicamente a dónde tiene que ir. Entonces nosotros le decimos a esa nanopartícula a dónde tiene que ir. La nanopartícula encierra el citotóxico, entonces puede pasar por el torrente sanguíneo sin afectar células normales o células sanas. Ir y dirigirse hasta el tumor y cuando lo encuentra puede abrirse y liberar el citotóxico directamente sobre el tumor con efectos secundarios y colaterales disminuidos muy grandemente, porque podemos dirigir la nanopartícula hasta allí. Y eso se puede ver por microscopía con focal o fluorescencia, eso se hace, se está haciendo y es una cosa que va a avanzar muy rápidamente porque es una manera de atacar una enfermedad como el cáncer que es brava desde muchos puntos de vista, porque no todos los tumores son iguales, no todos se tratan iguales. Como podemos controlar la tecnología para hacer nanopartículas, nosotros podemos nanoencapsular, nosotros digo, la gente, nosotros lo podemos hacer porque estamos en un proyecto en donde vamos a instalar aquí en Mar del Plata una plataforma de escala piloto de fabricación de nanopartículas para nanoencapsular drogas, radioisótopos para diagnóstico, etcétera, etcétera. La nanotecnología aplicada a la medicina y al tratamiento de muchas enfermedades que complican a la humanidad, yo creo que va a generar una, de tener una expectativa de vida cada vez más larga. Súmate al servicio Siempre Móvil de Favacard. Consulta tu saldo por SMS. Recibí toda la información sobre descuentos exclusivos. Recarga el crédito de tu celular sin cargo adicional. Con Siempre Móvil de Favacard. Recarga el crédito de tu celular. Recarga el crédito. Recarga el crédito de tu celular. Reafacard. Recarga el crédito. Recarga. Reavacard. Recarga el crédito de tu Lemabracht. Recom kilo de crédito